Dos encharcamientos en domicilios y el colapso de un árbol en la capital de Morelos fueron las acciones atendidas la noche de ayer por la Dirección General de Protección Civil del municipio de Cuernavaca y el Honorable Cuerpo de Bomberos a consecuencia de las lluvias. El primer incidente se registró a las 21.30 horas del miércoles sobre el camino antiguo a Ucotepec, a la altura del número 25 en la colonia Reforma, donde un árbol de 8 metros de altura colapsó. Una vez en el sitio, personal de bomberos de Cuernavaca y Protección Civil realizaron las maniobras de remoción. De igual modo, a las 21.50 horas se registró un encharcamiento de 10 centímetros a la altura de una vivienda de la colonia Adolfo López Mateos. También a las 21.55 en la calle marcada con el número 35 de la calle Melchoro Campo, en la rinconada Jacarandas de la colonia Pradera, se reportó un encharcamiento de aproximadamente 10 centímetros de altura. En otros sitios mencionados, personal de Protección Civil y bomberos también colaboraron en la limpieza de los domicilios. Con información de Alejandro López Arce, la Unión de Morelos. ¡Gracias! ¡Gracias!